Nosotras sí nos metemos en eso. Porque colocar la sostenibilidad de la vida en el eje de las políticas pasa porque no recaiga sobre las mujeres sistemáticamente el cuidado de las personas. Porque las mujeres estamos siempre representadas en lugares de mayor visibilidad y de toma de decisiones. Porque en nuestro país, desgraciadamente, por ser mujer, tienes más posibilidades de tener un contrato a tiempo parcial no deseado que un hombre. Nosotras sí nos metemos en eso. Porque la igualdad es un derecho, pero la desigualdad es un hecho. Porque creemos firmemente que hay igual trabajo, igual salario. La desigualdad económica es lo que nutre todos los días la asistencia de las violencias machistas. Porque la brecha salarial es una brecha en la dignidad de todo un país. La igualdad es la base de la democracia. Y si en España los hombres y las mujeres no tienen los mismos derechos, no hay democracia. Nosotras sí nos metemos en eso. Porque si no nos metemos, nadie va a hacerlo por nosotras. Las mujeres de este país ya no vamos a tolerar nunca más la injusticia como algo normal. Y no vamos a permitir que un gobierno corrupto machaque las vidas del 50% de la población.